Música Muy buenas a todos los amigos de Producciones Sofie Bienvenidos a este canal en donde todos somos una gran familia Hace días estaba por comentar con ustedes algunas cuestiones Pues decidí abrir otra nueva sección Como pudieron ver en la presentación de este material Decidí abrir otra nueva sección al canal de Producciones Sofie Que tendrá por nombre Noticias del Imperio Y en este primer material de esta nueva lista de reproducción Noticias del Imperio Quiero comenzar reflexionando acerca de un tema Y es que amigos, cuando escucho la sonrisa de los niños Las niñas en nuestras escuelas En los parques, en sus hogares Cuando voy a consulta médica Cuando veo como se está atento e informado Cada vez que hay una campaña de vacunación para nuestros infantes Cuando salgo a la calle sin nada ni nadie que los atropelle O los humille por su forma de vestir o color de piel Entonces amigos, hay muchas razones para hacer la continuidad de esta revolución Y de eso trataremos hoy en esta sección de Noticias del Imperio Porque qué pena, qué pena me da cada vez que veo en las noticias internacionales A esos magnates Debatiendo asuntos de politiquería barata Donde lo que menos les importa es el bienestar de su pueblo Pero aquí en Cuba Vemos a diario a nuestros dirigentes informando a la población Por los diferentes medios de prensa que tiene el gobierno de nuestro país Debatiendo nuestros problemas internos Tratando de junto al pueblo Buscarle la mejor vía para su solución En fin amigos Un gobierno que no está ajeno a su pueblo Entonces A esos A esos que andan por ahí Inventando nombres a organizaciones pagadas por el imperio Les pregunto ¿Cuál es el cambio que ustedes quieren? ¿Cuáles son las democracias de las que ustedes hablan que existen en el imperio? Ese mismo que quieren imponer en mi país Sus reglas del juego Donde amigos si algún día lo lograran Que lo dudo Solo habría en Cuba Desigualdad Miseria Muertes Racismo ¿De qué castrismo ustedes hablan? ¿Qué inocentes Y qué vergüenza dan ante el mundo Cada vez que por dinero traicionan a su patria? Sin embargo Qué orgullo siento como joven comunista Cuando personas que aunque no son nacidas en Cuba Los sentimos como cubanos Pues están del lado de la verdad La paz Y la justicia De esta manera Comenzó Producciones Sofi en su nueva sección Noticias del Imperio Y los invito a ver Unos pequeños fragmentos de algunos sucesos De este sábado en Panamá Veamos Que nos comentan Algunos amigos De algunas cosas que trataron de hacer Esas supuestas organizaciones pagadas por el imperio En contra de Cuba Muy buenos días aquí en la ciudad de Panamá Viendo la gusanera Contra revolucionaria aquí Que quiere mansillar una fecha histórica para el pueblo cubano El 10 de octubre El lanzamiento de De Mahagua Y aquí el movimiento social panameño No vamos a permitir Bajo ningún concepto Que se nos respete Tan gloriosa fecha Para el pueblo cubano Y Latinoamérica Gusanera Gusanera Que solamente sale de la letrina del imperialismo Atacar a nuestro pueblo Y que entiendan Y que tengan algo bien claro Estos gusanos Del imperialismo Que aquí nadie come miedo Absolutamente nadie come miedo Viva Cuba Revolucionaria Abajo 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 Sin vergüenza Viva Saúl Viva Raúl Que es tu patria Y nos vamos a los traigones No nos vamos A mover No vamos a pegar Siendo la lucha carrera Que hasta el ganador Juan o de Cuba Venga Madrid ya Un día como hoy De España Y todos De España Y todos De España Importante La paz de la cubana Y en América Que estamos en la plaza De la embajada Y siendo la gusanera Que no vamos A claudicar En nuestra lucha En la defensa De nuestra revolución Yo soy Javier Medina Alba Coordinador De la Coordinadora Nacional De Solidaridad Con Cuba Y estamos aquí Celebrando El 10 de octubre Fecha en que En Cuba Se celebra El primer Grito de independencia En su historia Y en medio De esa situación Se presenta Un grupo Evidentemente Contrario Pagado por Organizaciones Establecidas En Miami Para que Hicieran Una contraofensiva Y bueno Nosotros Tuvimos que Hacerle frente A la situación Y por eso Estamos aquí Quiero Quiero invitarle a ustedes A escuchar A la embajadora De Cuba En Panamá La compañera Lidia Buenas tardes En 1868 En 1868 Los intereses imperialistas Sobre Cuba Se gestaron Desde la propia Época En la que Cuba Libraba su independencia Y como no Los imperialistas Se agenciaron De herramientas Para meterse En el momento En que la guerra Cubana Estaba casi ganada Por los mandeses Cubanos En el campo De batalla Y con estrategias Negociaron Una independencia Por detrás De los Revolos De los Cubanos Por detrás De los Maldeses Cubanos Y lograron Imponer Una Neuropia Una república Medializada Que dio Prerrogativas Y espacios Especiales Al imperialismo Norteamericano En Cuba Que bueno De ellos Todavía Es herencia La guerra Base Naval De Guantábal Y como es Esa historia Que ya lleva Más de 100 años De intentos De ocupación Se sigue manifestando Y se ha seguido Manifestando Con más énfasis Después Del triunfo De la revolución Donde los imperialistas Norteamericanos Han visto Muy cerradas Las oportunidades De mantener Sus intereses Dentro del gobierno Revolucionario El pueblo Tomó el poder Y el pueblo Se hizo cargo De vestir Todos esos derechos Que habían sido Entregados A potencias Atrán Lamentablemente Hay personas Que no Desde ahora También Desde esa época En que se Estaba La independencia Tenían posiciones Diferentes A la mayoría De los Posiciones Anacionistas Aquellos Que pretendían Una república Con una bandera De muchas estrellas Y entonces Esas personas Fueron cambiando Generaciones Pero no cambiando Los intereses No cambiando Los pensamientos Lamentablemente Y cuando llegan A lugares Intermedios Con su propósito Final Muchas veces Es llegar Creo que De Estados Unidos En esos lugares Intermedios Algunas ocasiones Hacen Como hoy Intentos De manifestación O manifestaciones Que realmente Terminan siendo Estos vulgares Manifestaciones Incluso Con gestos Frases Que ya no es que sean Defendiendo una idea Sino hasta Contraria A la ética Cubana Bueno Estamos aquí En las Empezaciones De la Embajada De Cuba Marque Forra Apoyando Al Gobierno Y al pueblo Cubano Ante las Faltas Manifestaciones De pequeños grupos De disidentes Que pretenden Apropiarse De empresas Históricas Como el primer Alzamiento Revolucionario En Cuba Por la liberación De la Colonia Española Hoy Aquí está La respuesta Del pueblo Palameño Solidario En apoyo A la Revolución Cubana A sus autoridades A sus pueblos Sobre todo Leal A la Revolución Que además Sufre Peores acciones Como Es el Europeo Económico Financiero Y comercial Que hace pasar Dificultades Al pueblo De Cuba En Adelso Panamá Solidario Con la Revolución Cubana En la Agenda Que celebra Al pueblo Cubano Hoy El Inicio De la Guerra Independencia Cubanos Mercenarios Pagados Por los Estados Unidos Un Pequeño Grupo Se ha Acercado A Vandalizar La Embajada Aquí Está Frenad Eso Sultra Las Organizaciones Populares De Panamá Respaldando Los Hermanos Cubanos Porque La Dignidad Se Defiende El Legado De la Revolución Todo lo Que hace Cuba Por el Mundo Significa Más Que Los Mercenarios Y Asesinos Al Servicio De Estados Unidos La Solidaridad Entre Los Pueblos Debe Ser Lo Que Nos Anima Y Estamos Aquí Presentes Militantemente Viva La Revolución Cubana Estamos Aquí Dependiendo La Embajada Porque Ha Venido Contra Revolucionarios A provocar Con Consignas Provocadoras Y Nosotros Siempre Vamos Estar Litos Para Defender La Revolución Y Especialmente Viva Martín Viva 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 María Genel Viva 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 Y de esta manera Me despido No sin antes Enviarle un saludo A esos amigos Desde Panamá Y a todos Los seguidores De Producciones Sofi A mi amigo Martín Panameño Que me hizo llegar Desde las redes Sociales Estos materiales Muchísimas Gracias Estoy a su disposición Esperemos Y podamos Seguir Compartiendo Juntos Desde este Espacio Virtual En nombre De la Juventud Cubana Muchísimas Gracias Un fuerte Abrazo Sigan cuidándose Mucho Cumpliendo Todas las medidas Higiénico-sanitarias Establecidas Por nuestro gobierno Y por nuestro sistema De salud Muy importante Muy importante Recordarles Que a partir De esta semana En las mesas Redondas Informativas Estarán compareciendo Los ministros En los diferentes Sectores De nuestro país Muy importante Que estén a tono Con las informaciones Que nos están brindando Al pueblo de Cuba Para que estén Al tanto De todos los cambios Que se están realizando En el ámbito Económico Un cambio necesario Para seguir avanzando En el desarrollo De nuestro país De esta manera Ya me despido Y nos vemos En otra próxima edición De Producciones Sorte Aquí En el canal Donde todos somos Una gran familia Y donde la verdad Puede más Que la mentira ¡Gracias!